¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reconocimiento va a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Helicóptero 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 aliado en camino! ¡Nuestro base está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Base enemigo en el aire! ¡Ataque aéreo aliado en camino!